El baile del burrito El baile del burrito Quiero enseñarte un nuevo baile El baile del burrito Pa' que lo goces bien sabrosito Pa' que lo bailes contigo pegadito A viene Caetana a ponerte a gozar A viene Caetana a ponerte a gozar Ella sabe que tiene pa' vacilar, con el burrito ella baila pa' matar Mueve tu cuerpo pa' que goce sin parar, a toda hora, todo el día bailará Con los motores encendidos ella está, sin darte cuenta ella te poseerá Con el burrito pegadito bailará, sabrosito, bien juntito, nunca más podrás parar Hay una caetana a ponerte a gozar, hay una caetana a ponerte a gozar El burrito, el burrito, el burrito, a gozar con el baile del burrito Quiero enseñarte un nuevo baile, este es el baile, el baile del burrito Pa' que lo goces bien sabrosito, pa' que lo bailes conmigo pegadito Moviendo una patita pa' delante, moviendo una patita pa' atrás Saranando la colita bien sabroso, agarra mi cadera que te pongo a gozar Quiero enseñarte un nuevo baile, este es el baile, el baile del burrito Pa' que lo goces bien sabrosito, pa' que lo bailes conmigo pegadito Quiero enseñarte un nuevo baile, este es el baile, el baile del burrito Pa' que lo goces bien sabrosito, pa' que lo bailes conmigo pegadito Tomando tu pareja de las manos, bailando pataditos sin parar Juntando las mejillas bien sabroso, movemos la cadera y empezamos a gozar Quiero enseñarte un nuevo baile, este es el baile, el baile del burrito Pa' que lo goces bien sabrosito, pa' que lo bailes conmigo pegadito Ahí viene Caetana a ponerte a gozar, ahí viene Caetana a ponerte a gozar Ella sabe que tiene pa' vacilar, con el burrito ella baila pa' matar Mueve tu cuerpo pa' que goces sin parar, a toda hora, todo el día bailarás Con el burrito con los motores encendidos ella está, sin darte cuenta ella te poseerá Con el burrito pegadito bailarás, sabrosito bien juntito nunca más te vas a parar Ahí viene Caetana a ponerte a gozar, ahí viene Caetana a ponerte a gozar El bur, el bur, el burrito, el burrito, a gozar con el baile del burrito